Vamos a explicar Keio en Ascendiente. Vamos a empezar por defensa, que es lo más sencillo, y luego transicionamos al ataque, que es la parte más complicada. En defensa normalmente el Keio está en A. Y hay dos formas de coger A. Te vienes por corta, estás en corta, vienes y pegas el cuchillo, y este cuchillo coge hasta aquí, hasta la peña que está aquí. Lo puedes meter rápido, o lo puedes meter cuando pillan el orbe, o lo puedes meter cuando te salga del pito. Pero la realidad es que si tienes este cuchillo para corta, es para que tú cojas, asomes corta, o bien con una flash, o bien te esperas, te ponen un humo, te metes dentro del humo, tiras la flash y piqueas, intentas matar a la gente. No hay mucho más, no hay mucha historia aquí. Para eso sirve Keio, para controlar corta o para controlar main de A. ¿Cómo controlas main de A? Pues te vienes aquí, vienes el cuchillo, pum, tiras el cuchillo, esperas, aguantas, te tiran el one way, siempre tienes que pedir el one way, y en cuanto quieren pasar, pum, tiras el molly, descortas la avanzada, y luego, pues a lo mejor te van a hacer algo, en plan, te meten una flash, o te meten un cuchillo, o te meten lo que sea. Si te meten un cuchillo, te tienes que ir hacia atrás 100% y deberías jugar ahí. Pero, si no te meten un cuchillo, te meten una flash, lo que sea, dolleas la flash, y luego puedes hacer... Y sales e intentas matar a la gente. Y te tiras la flash siempre a la espalda y salir con la flash. ¿Ok? Eso es como la mítica de Keio. Nunca la tiréis hacia adelante, porque os podéis cegar a vosotros mismos. Siempre tirad la flash hacia atrás, y ya está. Aunque haya un humo, en plan, nunca tiréis la flash hacia adelante, siempre la flash hacia atrás. A no ser que el humo esté en corta y sea muy complicado de tirar, en plan... Si el humo está aquí y solo podéis tirar la flash hacia adelante, pues tiradla hacia adelante, pero siempre que podáis... Tiradla hacia los lados, ¿vale? Vale, esa es la forma de coger main, de mantener el control de main. No hay mucha cosa más. Tiras el cuchillo, pides el one way, metes el one way y esperas... Y luego tienes que coger información a mitad de ronda, que esto en competición se llama Miltra Untinfo. ¿Qué es Miltra Untinfo? Coger timings, en plan, coger información en los timings óptimos, que es 45 segundos, un minuto. Cuando han pasado 45 segundos, más o menos, dices, ok, pues voy a meter una flash y piqueo. Vale, no hay nadie. Hostia, pues a lo mejor me puedo meter en vino. Me meto en vinos, me quedo con este off-angle, pum, 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 pum. Ah, que a lo mejor me quieren sacar. Hostia, pues tiro una flash y ya pues me meto aquí. Y ya, a lo mejor ya tengo que jugar desde corta, tengo que pedir ayuda a mi compañero, tengo que jugar desde aquí para cuando vayan a pulsar el botón. Hostia, tengo el molly. Vale, pues coño, cuando vayan a pulsar el botón, aguanto, 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 tiran el smoke, pulsan el botón, pum, tiro el molly. Y intento atravesar. Así es más o menos como se juega el kello en defensa, en A. En B, yo no recomendaría jugar el kello, pero también lo podéis hacer. Imaginaos que tenéis un soba que está droneando todo el rato desde aquí. Pues a lo mejor jugar medio no está mal. ¿Por qué? Porque le podéis meter el cuchillo mientras drone. Eso también lo podéis hacer desde corta. O sea, el kello es un muy buen counter del soba, porque os venís aquí, metéis el cuchillo y automáticamente el soba está anulado y no os lo pueden romper en la vida este cuchillo. A no ser que salgan los pibes, ¿sabes? Pero es eso. O sea, vosotros podéis salir, tirar el cuchillo. Bueno, no como lo he hecho yo. Tiráis el cuchillo y ya podéis hacer el challenge. O tiráis la flash, asomáis, tiráis el cuchillo y ya jugáis aquí. Si os queréis ir, pues tiráis otra flash y ya os piráis al carajo. No hay mucha cosa. Intentaría guardar siempre muchas cosas para el retake, no usar muchas flashes. Siempre guardar flashes para el retake. A lo mejor una para asomar y poca cosa más. Luego la segunda la guardaría para el retake porque es súper importante. En defensa, ¿cómo se hacen los retakes? Siempre que tengáis el cuchillo, yo lo tiraría en under porque es Dios el cuchillo en under. Porque os da toda la información y os suprime a toda esta gente. En plan, a lo mejor sabéis que soba tiene ulti, tiráis el cuchillo aquí y decís, hostia, no está aquí el soba. Vale, pues está jugando main. Y ya podéis leer, en plan, hay dos pibes abajo mía, hay un pibe en main y es muy fácil retaquear. ¿Cómo se hace el retake? Siempre intentad tirar la flash de esta forma, ¿vale? En plan, que la flash siempre toque la cornisa. Yo soy terrible con el callo, ya lo siento chavales, pero obviamente no soy que yo main. Pero siempre intentad que pase esto. ¿Por qué es importante que pase esto? ¿Por qué es importante que pase esto? Es muy importante que pase esto porque no os flasheáis vosotros mientras estáis piqueando. ¿Vale? Podéis tirar la flash hacia adelante y es la polla porque si os piquean de main también se van a flashear. Vosotros no estáis flasheados y les podéis matar. Este pibe se va a flashear y además la flash impacta aquí. Impacta justo aquí. Entonces el pibe que esté mirando hacia aquí a lo mejor se puede quedar flasheado. O el pibe que esté mirando hacia aquí también se puede quedar flasheado. Entonces una flash que impacte justo en esta zona de aquí es got. Es muy got. Porque este pibe se flashea, este pibe se flashea. Los pibes que a lo mejor están mirando por aquí se pueden flashear. El pibe que está mirando por aquí también. Entonces siempre intentad tirar la flash así porque es Dios. Luego si tenéis un moli a lo mejor incluso podéis intentar tirarlo. Bueno no como yo sino en la parte esta de verdes. Que es una posi bastante común. Si no aquí siempre que tengáis el moli. Pero bueno yo nunca tendría el moli para el retake. Siempre lo tendría para... O bien cuando han entrado intentar pararlo. Y bueno si no han entrado en mi punto pues si ya tienes el moli pues lo tiras para limpiar ciertas zonas. En B es un poco lo mismo. Intentaría hacer el retake desde aquí. Y lo que haría sería intentar meter el cuchillo aquí. ¿Por qué queréis el cuchillo aquí? Porque queréis desarmar si hay alguien a una persona aquí. Queréis desarmar a las personas que estén holdeando aquí. Pero también queréis información. Close. ¿Sabes? O sea no queréis información de quién coño está jugando backside. Sino quién está jugando close. Porque a lo mejor es una jet. A lo mejor es alguien que os puede flashear. Un omen o lo que sea. Entonces es importante cortar las cosas que están cerca. No las cosas que están lejos. Porque lejos, o sea la gente que está en el backside a lo mejor es un soba. O a lo mejor es un brimstone. ¿Sabes? O sea a lo mejor es gente que no tendrá habilidades. O que no os podrá hacer un punish. Pero la gente que está cerca siempre es la gente que os va a hacer el punish. Entonces meter el cuchillo close donde sea. O sea en la barca. No lo sé. Aquí obviamente te lo pueden destruir. Pero en la barca no. La idea es hacerlo lo más cerca posible para obtener la información. Y cortarle las habilidades a la gente que os puede punishar aquí. Luego el moli lo podéis tirar para la gente que está aquí. Sin más. Y la flash. Pues nada. La flash como siempre. Sin más. Flasháis, salís y poca cosa más. El caillo en defensa. Yo los caillos que he visto tampoco tienen muchísimas cosas. No hace falta muchos lineups. A lo mejor sí que os podéis tomar un lineup desde aquí. Algo así. O sea al final eso es como un soba ¿sabes? Pero tampoco es algo que sea primordial. Porque yo creo que el moli no lo vais a tener en muchas ocasiones. Y si tenéis el moli en muchas ocasiones es que lo estáis haciendo mal. 100%. Vale eso en defensa. Más o menos. Porque en realidad si queréis holdear B. Tiráis el moli. Hacéis tiempo. De la jais. Tiráis el cuchillo. Veis si están yendo medio. Podéis ganar la info con alguna flash. Lo que sea. Podéis coger el orbe. Iros hacia atrás. En B a mí no me acaba de convencer. Porque tampoco podéis hacer gran cosa. Y en medio exactamente lo mismo. O sea que yo siempre jugaría el 90% de las rondas en A. No podéis jugar 12 rondas en A. Pero el 90% de las rondas sí que podéis jugar en A. Porque es que es Dios el que yo en A. ¡Diabolo! ¡Buenas! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Espero que estés a gusto. Y espero que estés sobre todo contento en el día de hoy. Y espero que vayas a disfrutar del vídeo. Chavales. Abajo. Suscribiros. Darle a la campanita. Twitter. Instagram. Tinder. Todo. Lo tenéis abajo. Espero que disfrutéis del vídeo. Chao, chao. Vale. En ataque. En ataque os diría cuáles son los ejecutes como más comunes. Os venís a esta esquinita. Creo que es un poquito más arriba. Como por aquí. Ok. Es ahí. El cuchillo lande aquí. Es muy difícil de... Esto funciona una vez el cuchillo. O dos veces como mucho. Pero bueno. Que está muy bien. Y luego el molly. Lo podéis hacer desde aquí. Apuntáis a esa esquinita de ahí. El molly rebota. Pum. Pum. Cae aquí en medio. Y si metéis un smoke. Tiráis el molly. Metéis el smoke. Pues queda perfecto el timing. Y luego mientras estáis viniendo por aquí. Pues sin más. Tiráis las flashes por encima. Justo cuando vaya a entrar vuestro duelista. La flash impacta aquí. Y tampoco tiene que ser una flash que sea perfecta. Tiene que apoyar al duelista. Nada más. O sea. No hay flashes perfectas. Porque pueden estar detrás de Jen. Pueden estar detrás de aquí. A lo mejor no se les flashea. Pueden estar abajo. Pueden estar en la caja. Pueden estar aquí. Evitando la flash. Entonces como hay muchos sitios. Realmente lo único que tenéis que hacer es apoyar a vuestro duelista con una flash. Y si se les flashea bien. Y si no. Pues no pasa nada. Tampoco. Tampoco es un drama. Lo más importante es lo que decíamos antes. Normalmente vas a tener un keyo aquí. Esperando. O una killjoy. Que van a estar esperando a que tú cojas. Pulses el botón. Y luego te van a tener el setup de mollies. El alarm bot. Vas a tener los mollies. Te van a activar toda la vaina. En cuanto tires eso. Pum. Y te spamean. ¿Sabes? Entonces el pibe que va a activar el botón está muerto. Tú lo que quieres evitar es precisamente eso. Quieres tirar el cuchillo. Para evitar. Precisamente que la gente aquí active sus habilidades. Ya está. Esa es la función del keyo. No es desactivar a los del punto. No es desactivar a los de heaven. Es desactivar a la gente que está en corta. ¿Por qué? Porque quieres pulsar el botón. Eso es todo el trabajo que tienes que hacer. No te tienes que fumar un line-up para desactivar aquí. No te tienes que inventar una flash de la puta hostia que sigue. No, no, no. No te tienes que inventar un molly para Jen. No te tienes que inventar un molly para esto. No te tienes que inventar un molly para aquí. No, 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 no. En Rankeds tu trabajo es desactivar a la killjoy o al keyo que esté aquí. Incluso esto en una partida competitiva también. Esta es la base del keyo. Desactivar al pibe que está aquí. Cortarle las habilidades. No permitirle que haga stronghold de esta zona. Y ya está. Y los pibes del site, ¿cómo se matan? Pues tradeando. Esa es la vaina diabla. En B. Vale. Esto es lo que hemos aprendido ahora en el stream. Tiramos este molly, ¿ok? Nos venimos al medio. Nos venimos a la mancha. Apuntamos a la manchita esta. Tiramos. Vamos a la ventanita. Tiramos el cuchillo. ¿Esto qué hace? Cae el cuchillo. Luego cae el molly. Cae el molly en las escaleras. Y esto es god. ¿Por qué? Porque estamos denegando con este cuchillo a la gente de boat y a la gente de tal. Que lo rompen. Vale. Sabemos que están en lane y que se van a ir para backside. Ya tenemos la información. Si tiramos el molly escaleras, pues básicamente no pueden jugar en escaleras. ¿Ok? Entonces, ¿la rutina cuál sería? Pum. Nos venimos al medio. Nos venimos a la manchita. A esta otra manchita. Pum. Tiramos. Venimos. Tiramos el cuchillo. Nos venimos aquí y tiramos esta flash. ¿Esta flash qué hace? Es god. ¿Por qué es god? Porque explota aquí. Entonces, estamos ayudando a nuestros compañeros. Estamos metiendo el molly a escaleras. Estamos metiendo el cuchillo a boat. Y estamos denegando prácticamente todo el site. Luego, esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos combinarlo? Pues, god. Venimos aquí. Pum. Venimos a la manchita esta. Saltamos. Venimos. Tiramos. Venimos. Tiramos. Activamos ulti. Ejecute de god. Y tiramos otra flash. Para saltarnos el smoke. Y ya está. Y ya hemos ganado la ronda. Y es imparable. Este ejecute es imparable. En un arranque no te lo pueden parar. Y ya está. No hay mucha vaina diabla más. ¿Qué está pasando? Imaginaos que no podéis ir a los sites. Porque decís, tío, es que nos están humillando. No podemos hacer nada. Vale. ¿Cómo coges el control de medio con el que ello? Porque no tienes un soba. Vale. Te vienes aquí. Pum. ¿Ok? Y dices, vale, Lucas. ¿Dónde apunto? Mira. Mírate aquí. Mira el puntito. Pum. Apuntas ahí. Y dices, ¿dónde va este cuchillo, Lucas? Va a market. ¿Por qué queremos un cuchillo en market? Porque así cogemos el control. El cuchillo viene aquí. El cuchillo viene aquí. No te va a pillar eso. ¿Por qué? Porque soy un bargoloon y mi line-up es una mierda. Pero bueno, os podéis coger otro line-up que sea un poquito mejor y que a lo mejor pille esto. ¿Vale? Y que sí que pille market. Pero la realidad es que vosotros queréis el control de esto. ¿Por qué? Porque cuando vengáis aquí siempre vais a querer limpiar. Porque ya se les habrá ido el cuchillo. O estará justo cayendo. Entonces, cogeis el control así. Venís. Tiráis el line-up. ¿Cómo, Lucas? Pues mira, te vienes aquí. Pum. Vienes, tal, no sé qué. Tiras el line-up. Yo qué sé. Puedes tirar lo que sea. Un smoke del Omen. Un smoke de la Astra. Un smoke de la Jet. Da igual. Tienes que tener esto tapado. Vienes por aquí, tal, no sé qué. Y luego lo importante es que tienes que flashear aquí. ¿Por qué tienes que flashear aquí? Porque te pueden estar piqueando aquí. Es lo único que te pueden estar haciendo. Es la putada. Que te pueden estar piqueando aquí. ¿Vale? Entonces, luego vienes. Pum. Flasheas, tal, no sé qué. Vienes, coges el control. Vale. Y luego, cuando estás aquí. Vienes. Le flasheas a la Jet. Y que la Jet coja esto. En modo diablo. Y ya estaría. O sea, tampoco es ningún misterio coger el medio con Keyon. No tienes flashes para ejecutar el side. Pero no puedes ejecutar el side porque tus compañeros están trolleando. Entonces, lo importante es coger el medio. ¿Has hecho un exceso de gasto de utilidad? Sí. Probablemente. Pero es un arranque. No hay más. La vida es así. La vida es injusta. Luego, ¿qué dices? Coño. Me están piqueando. Diablo. Me están piqueando desde corta. ¿Qué hago? Pues así. Pues no habría mucha cosa más. Tiras el cuchillo y se acabó. Lo intentas tirar aquí. ¿Por qué? Porque entonces el pibe todas las rondas va a tener que hacer esto. ¿Y qué pasa si hace eso? Pues que se exposea. O rompe el cuchillo. O piquea. Una de dos. No hay más. Entonces, tú siempre esperas al cuchillo. Y a lo mejor el pibe está viendo que esperas al cuchillo. Y simplemente, pues, lo rompe o lo que sea. Importante que siempre caiga aquí. ¿Cómo hacéis la referencia? Pues no lo sé. Os metéis al servidor y hacéis que caiga ahí. A mí no me miréis, tío. Yo no soy Keyo main. Eso es como se juega Keyo en competición. No tiene ningún tipo de misterio. Es muy fácil. Lo único que tenéis que ser es inteligentes con el uso de vuestra utility. Tener un par de flashes, miradas. ¿Cómo puedes saber o cómo puede haber una forma más safe de tirar el cuchillo? Pues vienes y lo tiras aquí. Ya está. Ya está. Vienes y lo tiras ahí. No lo puede destruir. Es una pared. No lo puede destruir. Entonces, simplemente espabila y juega bien el Keyo.